... Bueno, les cuento un poquito de esta mañana, cómo está el mundo. Contarles. Para las noticias, la primera, por supuesto, es Chile. Siento que el incendio que está ocurriendo ahora en el paraíso tiene dos aspectos significativos. El primero es que hubo 15 muertos hasta el momento. Y que las perspectivas de solución todavía no están presentes. Tenemos para por lo menos 20 días. La otra cuestión importante es que dicen que el incendio fue producto de una acción humana. ¿Ah, sí? Sí. Yo he escuchado lo contrario. Sí, sí, o por lo menos, inclusive, está deliberada. ¿De qué? Bueno, nada, Argentina está contribuyendo con seis aviones indiantes. El presidente de Bachelet ha pedido ayuda a la región. Por supuesto, es un tema muy complicado. Bueno, así que Chile es un tema. Después tenemos una novedad respecto del avión, una rareza de la cuestión del avión de la compañía de Malasia, que bueno, que por supuesto ya estamos claros que está muy complicado de encontrarlo, pero se sabe, o se dice ahora, que parece que el copiloto del avión intentó utilizar su teléfono celular durante algún momento que el avión bajó de altura. Parece que buscando señal del celular. Claro, no la verdad. Un dato rarísimo, que después si quieren se lo vamos a ampliar, pero que hoy reaparece con alguna intensidad en el tema del avión. Después tenemos a Venezuela con dos noticias. ¿Qué pasó? Por supuesto la liberación de la periodista Nairobi Pinto, cuyo secuestro fue resuelto, pero no aclarado. O sea que no se sabe bien qué fue lo que pasó en el lugar. Ella dijo que nunca vio la cara de sus captores, que lo adoptaron bien y que ella misma no sabe cuál fue el móvil del secuestro. Bueno, fue liberada por suerte después de nueve días. La otra noticia de Venezuela es bastante interesante, porque saben que el presidente Maduro tiene 31 ministros. Sí, impresionante, ¿no? Tiene 31 ministros, es el gabinete más grande del mundo para producir, esto lo agrego yo, uno de los fracasos más estrepitosos de la humanidad, ¿no es cierto? Pero bueno, lo hacen con muchos ministerios. Está a punto de crear otro. Ayer dijo, he pensado en la necesidad de crear un nuevo ministerio para la comunicación internacional, dedicado exclusivamente a la defensa mundial de Venezuela. Mirá, defensa mundial. Asunto que requiere, por supuesto, de los ministerios. ¿Van contra el resto del mundo y después vendrá el ministerio de los ministerios? Sí, él obviamente echa la culpa a los medios de comunicación del daño que le han hecho el país. Mirá vos, ¿y él no? No, por supuesto que no. Después les cuento más, pero es que dígame si no es divertido. Bueno, después tenemos, hablando de temas de prensa, es serio, el diario británico The Guardian y el diario norteamericano Washington Post han ganado el premio Pulitzer ayer como consecuencia de las revelaciones respecto del caso Snowden, este es el espionaje que Estados Unidos ejerce o ejercia o seguirá ejerciendo sobre gran parte de la humanidad. Bueno, como consecuencia de estas revelaciones el premio más prestigioso del mundo que es el Pulitzer fue otorgado a estos dos diarios, al Guardian británico y al Washington Post en los Estados Unidos. Bueno, esto en cuanto al estado de cosas a nivel mundial, esta mañana de martes 15 de abril. En cuanto a los temas argentinos, no hay ninguna gran novedad. Ahora, sí hay algunos temas graves en materia de inseguridad, por ejemplo, tenemos una serie de casos. Ayer en el Palomar, un señor llamado Gustavo Vega, de 54 años, comerciante, padre de dos hijos, fue asesinado en circunstancias de guardar un auto. Un tema delicadísimo, que por supuesto es parte de una seguidilla de crímenes con letraderas en Argentina y en la provincia de Buenos Aires en particular, que esta cuenta tiene como víctima al señor Vega. Los detalles del asunto los vamos a ver más tarde, pero es un tema bien complejo. También ocurrió que las personas, la gente, los ciudadanos, atraparon a un ladrón frente al cabildo que intentaba robarle, esto fue el mediodía de ayer, un teléfono celular a un asaltante que cuando un vecino de Buenos Aires lo tacleó al tipo y lo detuvieron. Parece mentira, pero estamos en esta instancia, acá en la Plaza de Mayo, a la una de mediodía en el cabildo. Ya no se puede robar tranquilo. No se puede robar tranquilo. Bueno, tenemos en la provincia de Buenos Aires la determinación de que los motociclistas deberán usar casco y chaleco identificatorio. Ah, como en Colombia. Bueno, si le pone a la provincia de Buenos Aires con respecto al tema del casco, es que dicen que cuando alguien va a hablar no usa casco, porque el casco parece que complica en el robo. No lo sé. Pero bueno, la medida obliga a quienes vayan como acompañantes a llevar la patente impresa en el casco y en el chaleco reflectante. Esto apunta a combatir los motuchorros y va a estar en emergencia esta semana. Esto es parte, presumo yo, del programa que presentó el gobernador Scioli de emergencia en la provincia de Buenos Aires. Una medida que, bueno, que es, en todo caso, ataca, digamos, apenas las consecuencias de problemas mucho más severos, por supuesto. Es todo un tema esta mañana en la ciudad de Rosario, porque ha habido, este, bajo la órbita de estos dos mil agentes federales que están en la provincia de Santa Fe de Rosario, justamente, enviados por el gobierno. Ha habido dos crímenes más. La suma, el total de crímenes en Rosario dan 97 a lo largo del año. Piensen que la tasa de crímenes en Rosario está cuatro veces por encima de la tasa de crímenes en toda la República Argentina, tomando los crímenes por habitante. O sea, Rosario está en una situación de máxima emergencia, y esta máxima emergencia se refleja todos los días con crímenes de esta naturaleza. Tenemos ya 97 en Rosario. Y esta mañana estapa, y es tal vez uno de los artículos o temas más interesantes del día, que Sergio Berni, el secretario de Seguridad de la Nación, pidió a Rosario que arrase con los buncas de la droga con topadoras. Mirá. Sobre este punto vamos a detenernos más tarde, por supuesto, siendo que, bueno, que es una medida, que es poco usual, digamos, con funcionarios, plantee una medida determinante frente a un problema, ¿no? Este, quiere que se derrumbe en, dice, de la etapa de la Nación, cada día al menos nueve kioscos mientras dura la ocupación de las fuerzas federales en la provincia de la ciudad de Rosario. Esto lo dijo durante una reunión de funcionarios ahí en la provincia de Santa Fe. Asunto, repito, sobre el cual nos vamos a detener más tarde, es decir, a ver si nos asidamos inclusive con Sergio Berni para que nos explique un poco... Así es. ...cuál es su idea respecto de cómo resolver el tema de Santa Fe. Y, por supuesto, Ramón Díaz es noticia, porque aquí entramos un poco en la zona, digamos, si querés, un poco hipócrita de la Argentina, porque, claro, Ramón Díaz metió la pata, digamos, y dijo una estupidez, y después pidió disculpas. Bueno. Pero, claro, la Argentina, y acá es donde yo planteo que tenemos un comportamiento un poco cínico, digamos, se la agarra, por lo general, con toda dureza, con fortaleza, con determinación, contra los dichos, nunca contra los hechos, ¿no? Entonces, como Ramón Díaz dijo algo, ahí están las fiscales. Está reír. Mira. O sea, que cuando era el tema iba a ir por ahí muy carrito. Sí, claro. No está mal lo que hacen ahora. No, por supuesto, claro. Fiscales, jueces, secretarios de seguridad, bla, 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 bla. Se hace el gobierno, loco, Ramón Díaz, se todo... Es fácil irle a apuntar a Ramón Díaz, por más que haya metido la pata. Pero vayan contra los barros, monstruos. Claro. Este asunto, con el que ahora pasamos a otro capítulo de los temas del día, es todo un cuadrito que refleja casi a la perfección cómo funciona la Argentina. En la Argentina lo que es complicado es hablar. Es verdad. Para bien o para mal. Ramón Díaz dijo una macana significativa, porque claro, imagínense, en cualquier club, en el país civilizado, un director de un club, un técnico que dice, gracias a lo barraba, obviamente, es impensable. Pero claro, estamos en el plano de los dichos. Los dichos es cierto que hay gente que supone que los dichos son la contracara de los hechos, pero en cualquier caso fue un dicho que condenamos, que acá criticamos ayer, como corresponde. Pero lo cierto es que los fiscales, el gobierno, o sea, todos contradían, no contra los barros. Así es. Claro, claro, claro. Bueno, la Argentina tiene, es como que simula que hace algunas cosas, sobre todo cuando hace esta clase de pavadas, digamos. Es típico, ¿eh? Típico. Yo te amenazo de muerte a vos, y a vos te ponen los guardaespaldas, en vez de venirme a buscar a mí. Sí, sí, claro, efectivamente. Sí, señor. Bueno, entramos en el territorio económico del resumen de hoy en el 15. No, no pasa nada. Al contrario, no pasa nada significativo. Ayer habló el ministro de Economía, Axel Kicillof, que dijo que no hubo resultados de viaje en el Fondo Monetario, porque no fue a buscar nada. Está bien, puede ser. ¿Puede pasivo? Bueno, fue una visita, digamos, por él así, de carácter protocolar. Sí. Hay que ver si esto es verdad o no, pero, bueno, este... Intentando. El asunto es que el joven Kicillof dijo que no hubo resultados, porque no los hubo, claramente, porque no se los propuso. Exacto. Vamos a dejar el análisis del asunto para Willy para más tarde. Insistió Kicillof en que Argentina no necesita someter su economía a la revisión anual del Fondo Monetario. A ver, la revisión anual del Fondo Monetario es una pavada, ¿no es cierto? O sea, acá estamos discutiendo sobre pavadas. El famoso artículo cuarto del Fondo Monetario es una soberana estupidez. O sea, viene el fondo y te dice, a ver, la economía está bien o está mal. ¿Y qué? ¿Y? Claro. ¿Y? Y no cambia nada, digamos. Pero bueno, se ve que para el gobierno argentino sigue siendo una especie de tabú, un mito, un aspecto inaceptable que el Fondo Monetario diga una cosa o diga la otra. Que por otra parte la dice igual. Sí, claro. Porque ya han dicho cosas peores que lo que dirían en la revisión. Pero bueno, ocurrió la asamblea del Fondo Monetario, ahí estuvo Kicillof y ayer dijo que no hubo resultados porque no hubo pedidos. Habló ayer el empresario Cristiano Ratazzi en la provincia de Córdoba, reunido con De La Sota, el presidente Fiat en la Argentina, que dijo que, bueno, comparó la inflación de la Argentina con la de Sudán y con la de Venezuela, lo cual es relativamente cierto. Reconozcamos que Ratazzi fue uno de los primeros argentinos importantes que se animó, siendo que no es un periodista o un economista, un empresario, digamos, a plantear hace muchos años que el problema inflacionario iba a ser muy grave y tuvo razón. Bueno, ayer la presidenta lanzó un programa, vieron que las medidas de gobierno tienen nombre, el plan Progresar, el plan Procrear, el plan no sé cuánto. Bueno, ayer la presidenta lanzó un programa contra el trabajo no registrado, diciendo que va a enviar al Congreso un proyecto de ley para facilitar el blanqueo a empleados. Bueno, después tengo otras cosas que lo veremos después. En esencia, el programa consiste, entiendo, en bajar algunos impuestos y de otra cosa por el estilo. Dicen que finalmente ayer se arregló la paritaria del gremio de Armando Cabrini, del comercio que se había arreglado, que después dijo que no se había arreglado, ahora parece que se arregló con un acuerdo salarial del 27%. Hoy el diario Clarín retoma el problema que hay en la provincia de Córdoba con la empresa Monsanto, que tiene una inversión parada porque un grupo de ambientalistas piqueteros han bloqueado la construcción de una de las plantas más importantes de la Argentina en materia de producción de granos. Una inversión de 400 millones de dólares que está frenada como consecuencia de un pequeño grupo de ambientalistas que han cortado una ruta y básicamente nadie puede hacer nada. Tenemos un paro que lleva 20 días en el registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires. En Argentina registrar un inmueble, registrar un auto es un desperote y además es un afano. Es verdad. Es carísimo. Bueno, en la provincia hoy en día está parada lamentablemente esta oficina pública, el registro de propiedad, que siempre hace paros y siempre es muy complicado y hoy es difícil escriturar un inmueble. Sí. Bueno, y tenemos otro paro que espero que no ocurra, que el anuncio hoy entapa el diario El Cronista en el ámbito de la venta del combustible para la Semana Santa. Un poco lo clásico, viste que siempre Semana Santa, bueno, durante el verano, paran los óvnios, paran los... Así es. Esta vuelta es la Federación de Obreros y Empleados del Unión de Servicio que tiene una paritaria que está sin resolverse y han planteado medidas de fuerza justamente para la Semana Santa. Sí. Complicando el evento de la venta del combustible. Claro. Un clásico, ¿no? La venta del combustible. Bueno, vamos a averiguar si esto tiene algún fundamento para preocuparnos o no preocuparnos. En el ámbito de la política está pasando lo siguiente. Ayer el acto que la Presidenta hizo para anunciar su programa de... su plan de combate al trabajo negro ocurrió en lo que desde ayer se llama el Salón... Pueblos Originarios. Pueblos Originarios. A la Presidenta le gustan mucho los nombres de los salones, los nombres de los programas, y estas cosas son un poco ampulosas, digamos. Pero... Bueno, el Salón reemplaza obviamente al pobre Cristóbal Colón. No, con Colón no... A quien estamos persiguiendo hasta las últimas cosas. Se puede terminar de Colón. Efectivamente. Terminemos con Colón. Y el día que terminemos con Colón se acaban todos los problemas, Marcelo. Así es. Bueno, era un... Nos falta acabo de Garay, de Genovese, ¿no es cierto? Y me llama la atención que, justamente, en la foto, a quienes se ven, obviamente, liquidando a Colón y arrancando con el Salón Pueblos Originarios, ellos se llaman Capitanich, Kicillof, Kirchner, Georgi... Todos apellidos de Pueblos Originarios. Tomadas. Son todos Pueblos Originarios esos, ¿no? Sí. Kicillof es de Pueblos Originarios. Kirchner también. Es muy gracioso. Es muy gracioso. Bueno, bueno, ahí está. Bueno, ayer fue un día cargado de rumores. Terrible. Terrible. Si acabo ya un par de temas más políticos, digamos. Bueno, hubo muchos rumores, no tengo idea con qué fundamento, de que había renunciado o está por renunciar el jefe de gabinete, Jorge Capitanich. Lo reflejan algunos diarios. El periodista que dio la noticia, digamos, noticia que al momento no ha ocurrido, es nuestro amigo, el señor Román Lechman. Y bueno, acá está. En el caso de un día cargado de rumores, Cristina se mostró con Capitanich, justamente que parece que, obviamente, claro, había que desmentir el rumor que ahí apareció con Capitanich. Lo cierto está en que, por ahora, se supone que hay un malestar interno en el gobierno de Capitanich con el gobierno o a la inversa. Ah, sí. O con la cámpora, pero por el momento del asunto no ha pasado a mayores. Y el otro tema político del día, aunque parezca mentira, es Marcelo Tirelli. Uy, terrible, terrible, Tirelli. Esto habla un poco del estado de la política argentina, porque, claro, el gobierno está preocupado por las ironías de Tirelli sobre el gobierno, y sobre la cámpora, porque ayer escribió un tuit, ¿no? ¿Qué escribió? Ayer lo comentamos. Ah, sí, lo habíamos comentado. Una broma. A Scioli no lo apoya la cámpora. Sí, este... ¿Es cierto esto? Es cierto. ¿Que el gobierno esté preocupado por Tirelli? Bueno, parece que sí. Es más, yo ayer conté que mucha gente me pregunta, che, ¿y Tirelli está en contra o está a favor? ¿Y va a decir una cosa o va a decir la otra? ¿Tirelli está con Massa o está con Scioli? ¿O está contra Cristina y contra la Canta? ¿En él está con Tirelli? Y si está en contra o a favor, ¿es por una cosa o es por la otra? La verdad que yo que sé, pero que una persona que hace televisión y que tiene un espacio de humor político se convierta en el epicentro del debate porque un país como Argentina habla eventualmente bastante bien de Tirelli y bastante mal del país, ¿no es cierto? Está preocupado, no del país, sino de su dirigencia política, está preocupado por lo que dice Tirelli, ¿no es cierto? A ver a quién apoya y a quién no apoya, ¿no? El futuro, Marcelo, se presume que yo no quiero subestimar la inteligencia de la gente, pero veo que se le da mucha importancia a las redes sociales y cada vez más, digo, yo creo que el próximo presidente se define en tres Twitter. Claro, puede ser. Inactable esto. Acá estamos con, para cerrar el resumen, con el tema Vudú. Ayer Vudú pidió su defensa, cerrar el expediente en Chupone, bajo el argumento de que el vicepresidente no cometió delito. Pobre Vudú. No cometió delito alguno. Pobre sí. Tenemos el caso Ollarbide, el juez federal Liusi, el juez federal Rodríguez, perdón, pidió informes a compañías telefónicas para determinar quién llama a quién. Si Liusi o Ollarbide, si Ollarbide a Liusi. Si Liusi o Ollarbide a Zanini. Si Zanini a alguien. Así están ahí viendo el asunto de los teléfonos. Hay toda una investigación de Inclanín sobre el caso del general Milani. Ah, sí. Este, que se refleja también en la nación, planteando que el general Milani con las madres de Pase Mayo están trabajando en las villas. Ah, sí. Sí, mira Milani. Este, desde ayer unos 20 soldados participan de la organización de una villa que se llama La Carbonilla, que está en la paternal. Este, saben que el ejército tiene prohibido trabajar en tareas internas de seguridad. Así es. Pero eventualmente trabajar con la señora Bonafini en las villas se ve que está... Sí. Está permitido. Podés hacer cualquier cosa. Bueno. A estafar con la Bonafini. Sí, exactamente. Hubo un descargo ayer, después lo vamos a contar, del piloto del avión presidencial, tema que nosotros comentamos ayer porque fue motivo de comentario en los diarios, Sergio Velázquez, que fue aparentemente excusado en Estados Unidos, investigado por llevar dinero en aviones. Bueno, es un comunicado. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Qué dijo? Dice que no figura en una lista de sospechosos que estén bajo la lupa del gobierno norteamericano. Bueno. Veremos después más tarde del caso. Y por último, les cuento que en este contexto donde la ciudad de Buenos Aires está intentando prohibir los trapitos en la ciudad de Buenos Aires el kirchnerismo. En la legislatura busca legalizarlos. ¿Legalizarlos? Sí. Parece mentira, pero estamos discutiendo en la ciudad de Buenos Aires si los trapitos, muchos de los cuales son violentos, y utilizan la extorsión sobre todo contra señoras, en abriano de julio, lo que ustedes saben. Sí, es verdad. Eso debe ser legalizado. Yo te lo puedo contar, a mí me pasó. Te aprietan, te amenazan. Bueno, hemos resuelto con el doctor que todos los otros problemas nos los vamos a contar. ¿Cómo? No amargarlos. No. Sí, sí. Sí, porque es demasiado. Es más problemas. Uy, no sabes la cantidad de problemas que hay. Pero el doctor me dijo, ¿sabes qué? Es Semana Santa, el país requiere un poco de pacificación, después viene la Nata. Después viene la Nata. Sí. Después viene María y Rolo. Sí. Después viene el Eubo, después viene el Eubo. Después viene Pepe. No, una seguidilla inaceptable, demasiado para un solo país. Inaceptable, Marcelo. Sí, para un solo país es mucho desperote. Así que acá estamos nosotros para ponerle esto un poco de calma y un poco de sentido común. Está todo bien, señores. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Qué? ¿Vos lo decís? No vas a cerrar el resumen sin mis noticias. Son las seis y media, ¿eh? No, Marcelo. ¿La temperatura en Buenos Aires? La temperatura 11.9. ¿Qué noticia, María? ¿Qué noticia? Bueno, por ejemplo, las escenas de pugilato que se vivieron ayer en el corralón entre... Es terrible. ...entre Carmen Barbieri y Santiago Bal, que nos escucha todos los días. Es verdad, un salón de Santiago. Carmen... ¿Quién le pegó a ti? Carmen le pegó a Santiago. Bueno, está ahí, yo es mejor que al revés. Obviamente. Pero parece que pega bien Carmen Barbieri. Resulta que coincidieron los dos el domingo a la noche, comiendo ahí. Y viste que están en juicio por el divorcio y por un millón doscientos mil dólares. Pero además Carmen tiene de sangre la sangre en el ojo porque él la habría engañado y demás. Ella le dijo, sos un... Ah, porque él le tiró un besito y le guiñó un ojo. Y ella le dijo, ¿qué me tirás un beso? ¿Me estás haciendo juicio y me tirás un beso? ¿Ladrón HDP? No, ¿HDP qué es? Bueno, y ella le tiró una trompada que le aflojó dos dientes, según dijo el pobre Santiago. Y otra, finalmente viste que Susana le ganó el juicio a Bambán por haber dicho que se había acostado con ella. Eso es lo que comiste, vamos a hacer. Bueno, no entro en el resumen. Y bueno, dice que lo que pasó, que Susana no quiere plata. Aparte que Bambán no tiene plata, ella no quiere plata. Cuando lo escuché a Bambán me volví loca, decir que tenía pruebas de su romance y demás. Apenas lo oí, llamé a mi abogado, dijo. Y ahora Bambán tiene que pedir disculpas. Yo quiero que venga a pedir disculpas acá, Marcelo Alpace. ¿Podemos arreglar eso? Bueno, pedir a Jorge. Le voy a decir a Jorge que si alguien, si se despertó la nata, que ya son más de y media, que lo traiga... ¿Está despierto la nata? Sí, ya se despertó. Que lo traiga Bambán a pedirle disculpas a Susana acá en el paso. Ahí estamos, 6.30.